No, 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 no. Riva, ba, ba, ba. Y da, 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 da. En Riquito Music, oh, oh, oh. Yeah. Y da, wat, colasau. Dicen por ahí, que el amor es cosa de tontos. Unos ganan, otros pierden aunque no son todos No, no, no Dicen por ahí Que el amor es cosa de tontos Unos ganan, otros pierden aunque no son todos No, no, no Dicen, dicen por ahí Que el amor deja de existir y no vuelve más Lo dejan volar Y por unos pagan otros y eso está mal Y yo digo que el amor es hermoso Y es único y maravilloso El amor y la pasión se llevan de la mano Por eso te creo a los seres humanos Hombre que es bugger, no te confundas, mi hermano Que la abominación es de gran pecado Sinónimo de amor es querer respetar, compartir, disfrutar Sufrir, soportar, por sobre todo amar Incondicional, todo esto pensar mal Pri-pam-pam-pam-pam Al son del timal Sonato tropical Diferente, reggae-reggae style You know El amor no siente envidia El amor no siente ira El amor no siente envidia El amor no siente ira Dicen por ahí Que el amor es cosa de tontos Unos ganan, otros pierden aunque no son todos No, no, no Dicen por ahí Dicen por ahí Que el amor es cosa de tontos Unos ganan, otros pierden aunque no son todos No, no, no Dicen por ahí Que el amor es cosa de tontos Unos ganan, otros pierden aunque no son todos No, no, no Dicen, dicen por ahí que el amor deja de existir y no vuelve más. Lo dejan volar, por unos pagan otros y eso está mal. Y yo aún digo que el amor es hermoso y es único y maravilloso. Y yo aún digo que el amor es hermoso y no vuelve más.